Aproveche esta oportunidad ya. Mi linda gente, bienvenidos a su programa Gigantes de la Música. Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos. Simple y sencillamente tenemos a la última gran diva de nuestra música mexicana, a la gran señora de México, a Yolanda del Río. Yolanda, bienvenida. Chavita, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das en este nuevo programa que estás iniciando. Enhorabuena, que todo salga muy bonito. Y muchísimas gracias por acordarte de los amigos. Al contrario, gracias a ti por siempre apoyarme en mis locuras. Entonces, es cuestión de que tome el teléfono, les llame tanto a ti como a Juan Manuel. Y siempre, siempre me han apoyado. Y de verdad, de todo corazón, un millón de gracias. Pues ya sabes que hay una gran amistad de muchos años, Chavita. Y que seguimos, seguimos queriéndote, seguimos extrañándote. Porque pues ya nos vinimos para Texas. Pero antes nos veíamos más seguido. Pero me da muchísimo gusto volver a saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, vamos a iniciar. ¿De dónde es Yolanda del Río? Mira, yo soy de Pachuca, Hidalgo, México. Allí nació la llanerita, como me decían cuando estaba yo niña. Pero ahí nació artísticamente Yolanda del Río. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la escuela Justo Sierra, en Pachuca. Ya después, en el DF, nos fuimos. Yo debe haber tenido como unos 10 años cuando nos fuimos a la capital. Y ahí estudié mi, bueno, en Pachuca la primaria. En México ya estudié la secundaria. Y después tomé un curso para decoración de interiores. ¡Oh, guau! ¡Qué bárbaro! Eso nadie lo sabía, de seguro, ¿verdad? Por razón está tu casa tan bonita, ¿eh? ¡Oh, gracias! Gracias, Chavita. Yolanda, platícanos de cuando estabas en Pachuca, de tus primeros años escolares. Pues mira, yo siempre me ha gustado cantar. Yo tenía cinco años, Chavita, cuando yo empecé a demostrar el gusto por la música. Cuando yo, este, yo vivía en Pachuca, se puede decir que en un cerro, de allá de Hidalgo. Entonces, las señoras subían, que iban por su mandado, y yo me asomaba en la puerta. ¿A qué veía yo como unos cinco o seis grupitos de señoras? Así como cinco o seis personas, o grupito, empezaba yo a cantar para que las señoras me escucharan. Y se paraban las señoras ahí. Yo estaba en el zaguán de la casa y empezaba yo a cantar. Y entonces, pues, las señoras me aplaudían cuando ya terminaba yo la canción. Y entonces mi mamá me decía, me decía, muchacha, métete, ¿no? Deja que la gente sepa que sabo cantar. Le decía yo, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado la música y gracias a mi madre, Chavita, porque ella fue la que me educó. Ella vio que me gustaba mucho cantar. Ella pertenecía a un grupo de canto allá en Pachuca. Entonces, hizo un dueto con mi tía. Entonces, ella, pues, sí sabía lo básico que es para un cantante el solfeo, la cuadratura, el vocalizar. Entonces, ella me empezó a orientar y educar. Entonces, por el gusto, por la música y gracias a Dios, ella fue una de mis maestras, mis principales maestras que tuve cuando estaba yo niña. ¿Cuántos son en tu familia? Mira, fuimos seis, pero murieron dos. Entonces, quedamos cuatro. Yo soy la más chica de mi familia. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá en el hogar, pero ella, te digo, en su juventud, ella estaba en un coro, ella estaba, este, con mi tía, hacía en un dueto y pues en sus, cuando se casó con mi papá, pues ella se dedicó al hogar. ¿Y tu papá? Mi papá era mecánico, mecánico en una mina. Él arreglaba las máquinas donde muelen el oro, la plata. Él era mecánico. ¿Qué tal fue la vida en el DF? Platícanos de cuando llegaron al DF. ¡Uy, chavita! Fue muy difícil para nosotros porque, pues no teníamos casa ya y luego vivimos con unos familiares. Y tú sabes que, como decía mi madre, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Entonces, sí, sí, nos quedamos bastantito tiempo ahí con una tía. Ella muy linda, ella muy linda con nosotros, pero había una señora, una hermana de mi tía que era la que nos humillaba mucho y nos decía que nos fuéramos, que nomás estábamos ahí causando molestias y fue muy duro, muy difícil. ¿Qué tal tu mente en ese tiempo cuando mirabas estas situaciones? ¿Qué pensabas o qué ideabas para querer ayudar a tu familia? Pues mira, yo, sí oía yo todas esas cosas, pero mi meta era yo cantar. Yo estaba en la escuela, pero yo le decía a mi mamá que yo quería cantar, que me llevara a, pues a algún concurso, que me llevara a donde yo pudiera, este, pues de que, concursar y que me, pues me ayudara. Y entonces había un programa que se llamaba Estrellas Infantiles, el Canal 5 en la Ciudad de México. Y eran unas colas para ir a, a las audiciones como no te imaginas. Entonces mi mamá me decía, iba, íbamos, estábamos entre Pachuca y ahí en la casa de la tía. Entonces mi mamá me decía, no, si vamos a México, es la última vez que te voy a llevar porque nunca pasamos y aunque nos vayamos más temprano, ya ves que hay mucha gente. Entonces yo decía, yo no, es la última vez que mi mamá me va a traer. Y fuimos. Faltaban, pues realmente como unas 15 personas para que, para que, este, nos tocara. Y yo me fui hasta adelante, Chavita. Me fui hasta adelante y ahí me puse en cuclillas en un ladito donde estaba el policía y, este, el que estaba, este, pasando a las personas que estaban en la línea. Y él estaba muy entretenido platicando con una muchacha y yo, pues que me meto, me metí. Porque ya me había dicho mi mamá que si no pasamos era la última vez que me, que me llevaba. Y entonces me pasé, pero mi mamá no me vio que yo me pasé. Entonces mi madre andaba como loca buscándome y no sabía ni dónde. No, yo estaba allá adentro y estaban haciéndole una prueba a una muchachita que brincaba en una, en una cuerda. Y yo estaba, pues muy entretenida y de repente me dicen, ¿tú qué haces aquí? No, pues yo canto. Sí, pero, ¿dónde está tu mamá? No, pues está allá afuera. Pero, ¿a ti no te tocaba? No, le dije, no me saque, por favor, no me saque. Es la última vez que mi mamá me va a traer y empecé a llorar. Decirle que no me sacaran. Y el maestro, el que estaba haciendo las audiciones, le dijo al señor que me decía, me quería sacar. No, no la saques. Ven, ven. Me llamó, me dice, ¿con quién vienes? Pues con mi mamá. Pero es que mire señor, ahí empecé a soltar la historia. Si mi mamá me dijo que si yo no pasaba, ya no me iba a volver a traer. Y entonces el señor me decía, a ver, canta una canción. Y empecé a cantar la canción del herradero. Ay, qué linda, qué rechula la fiesta de mi rancho. Esa yo canté. No, pues yo ahí emocionada y le hacía así, le bailaba, porque yo no quería que me sacaran. Y entonces le dice, a ver, vayan a buscar a su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, mi mamá andaba por allá. Te digo, pues bien desesperada, porque no me, no me vio. Entonces ya le fueron a decir, no, la señora ya anda, anda dando unos gritos por allá, porque, porque su hija se le perdió. Porque yo andaba allá. Entonces mi mamá, ya le llamaron. Y yo ya estaba adentro. Y ya va mi mamá. Yo traía unos, mi mamá me hacía de peinado unos cacahuates, como les llamaban, unas trencitas así, y por acá las amarraban de un lado y de otro. Y a mí me, ¿qué me agarra de uno de los chonguitos que traía? Y a mí me dijo, ¿por qué no me avisas? Y le decía el maestro, ya no le vaya a pegar, ya no le siga. Pero es que el señor dijo, es que no me avisa. Yo estoy como loca, pensando que se me la robaron. Y dije, no se preocupe señora, ya la oí cantar. Tráigala el próximo sábado, a las cuatro de la tarde, para que concurse la niña. ¿Cómo ves, Chavita? Fabuloso, qué bonito. ¿Y ya de ahí empezó todo? Ahí empezó todo, Chavita. Ahí empezó todo, concursé en estrellas infantiles. El premio era 100 pesos. Wow. Y una bolsa de chocolates colonial, que era el que patrocinaba algo del concurso de estrellas infantiles. Total que gané, gané, gracias a Dios gané ese concurso. Y ya me vinieron otros programas, que había otro programa Club Quintito. Y así fue. Así fue mi carrera, hasta que llegó un señor, que se llama, yo no sé si todavía viva, pero Enrique Hernández, el gallo tapatío. Ese señor me escuchó en una presentación que tuvimos en la Alameda, ahí en la Ciudad de México. Me escuchó y le dijo a mi mamá que qué bonito cantaba y que andaba buscando una muchacha para hacer dos canciones en discos musal. ¿Oso, ¿canzaste en discos musal? Yo no, nada más el señor me pagó porque yo fuera a grabar las dos cancioncitas. No, 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 ya después te platico. Entonces, pues sí, sí fui. Fui, pues claro, me pagaba 250 pesos por cada canción. Oh, porque para mí sí me hacían uno. Una fortuna, ¿no? Sí, cállate. Porque yo vengo de una familia muy humilde. Bueno, vamos a pararnos por ahí un poquito. Ahorita que dijiste de una familia muy humilde, ¿sólo tú cantas en la familia de tus hermanos? No, Chavita, mi hermano, el mayor, también tocaba en un trío y cantaba. Mi hermana Esperanza, ella también canta y grabó un disco, que es la esposa de Joel Solís, el de los buquis. Ah, sí, cómo no. Mi hermana Esperanza, sí, mi hermana Esperanza. Bueno, platícanos un poquitito, perdón que te interrumpa, platícanos un poquitito porque cuando oímos Yolanda del Río, pues escuchamos éxito, triunfo, glamour, la última diva que nos queda, pero todos nos ponemos a pensar, ¿siempre fue así? Y ahorita nos acabas de decir que tu vida de pequeños fue difícil. Platícanos un poquito de eso porque me gustaría que sirvieras de ejemplo para todos aquellos que hemos tenido una vida difícil y que en veces decimos, ¿qué hacemos? Están cerradas todas las puertas, no hay ninguna puerta que se nos pueda abrir y siempre hay una puerta que se va a abrir, ¿verdad? Fíjate que sí, Chavita, mis inicios, te digo, fueron difíciles porque como te digo, mi papá ganaba muy poquito y después hasta los 10 años nosotros vivimos con mi papá. Fuimos a México y a mi mamá, fue mi mamá y mi papá mi mamá. Entonces, pero fueron unos momentos muy difíciles cuando te digo que llegamos con esa tía y no había dinero, Chavita, porque mi mamá tenía que vender, se asoció con una señora que, una indita que le daba productos para vender, le daba, ella vendía cubiertos, mi mamá vendía, luego una señora que le ayudó a que le daba cosas del Tupperware y mi mamá luchó mucho, mi papá pues de vez en cuando si nos daba algún dinero, pero fue difícil. Entonces, yo por eso quería ser alguien en la vida para poder compensarle a mi mamá. Claro, una vez, fíjate, no teníamos para ir a Televisa y nos íbamos en un camino que se llamaba Juárez Loreto y nos fuimos caminando de la colonia del parque hasta Televisa, era largo, pero pasamos por la Merced y no habíamos desayunado. Guau. Y mi mamá, mi mamá llevaba, llevaba un peso de aquel entonces y yo tenía mucha hambre y le decía yo que yo quería, quería comer y me acuerdo mucho, Chavita, que había una señora, una indita que vendía, que vendía este, plátanos, naranjas y había unas bolsitas que vendían plátanos pero ya no estaban tan frescos sino estaban podriditos y mi mamá los compró 50 centavos esa bolsita y nos metimos, caminamos más y nos metimos a una panadería, compró dos bolillos de 20 centavos esos grandecitos, los abrió y le echó plátano y esa fue mi comida de ese día entonces este era muy difícil teníamos que ir caminando porque no teníamos dinero para pagar un taxi si no tenemos para el camión imagínate como para un taxi digo, me has tocado la llaga ahorita perdón pero es que la idea de este programa es que inspiremos a la gente a que hagamos algo a que tengamos una vida mejor a que si las cosas están tan duras así como estuvieron para ti y que estuvieron para mí bueno pues siempre hay una puerta y cuando parece que todo está más oscuro siempre se aparece por ahí un ángel que es el que nos ayuda a salir y fíjate que yo le decía a mi mamá este cuando íbamos caminando porque nos comimos la tortita en un parquecito y entonces yo me acuerdo que ese día le dije a mi mamita a mi reina como yo le decía un día mamá yo voy a ser famosa y un día yo te voy a comprar una casa y un día te voy a comprar una cama le decía y gracias a Dios yo le decía chavita pude hacerlo le compré su casa le compré una cama grande de lo de lo más grande que había porque se merecía eso y más ¿verdad? sí porque en la casa en la casa de mi tía nos acostábamos en un en un colchón en el suelo y tenía muchos alambres o sea mi mamacita ella decía como mi mamita era un poquito gordita ella decía que le lastimaban mucho los esterlambres que tenía los resortes que tenía ese colchón yo te voy a comprar una cama bien grande mamita y ella me decía Dios te oiga dios te oiga dios te oiga cuando niña Yolanda que estaba solita te imaginabas alguna vez soñaste que ibas a estar ante tanto público que ibas a cantar así como cantas que ibas a enloquecer a la multitud como la enloqueces que ibas a tener tanto reconocimiento que ibas a hacer películas que ibas a estar en programas de televisión programas de radio todo esto que has logrado lo llegaste a soñar lo llegaste a imaginar de niña cuando cuando tenías estos sueños de lograr lo que has logrado yo soñaba mucho en ser famosa y yo le pedía mucho a Dios que me ayudara pero mi prioridad era que me ayudara ayudar a mi mamá ayudar a mis hermanos ayudar a mi familia hasta mi papá también yo eso es lo que deseaba que que yo pudiera compensarles lo mucho que me que me dieron y este y pero si soñaba siempre fui yo una niña muy precoz es decir yo voy a hacer esto muy inquieta o sea yo voy a hacer esto y yo sé que lo voy a lograr porque ¿qué era tu micrófono? ¿qué era tu micrófono cuando te imaginabas esto? fíjate que que yo agarraba yo agarraba el cable de la de la de la aspiradora ajá y y ese era mi mi micrófono y y luego este una cuchara de 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 palo que mi mamá tenía como para moler el mole ajá así también ese era mi micrófono entonces este digo me acuerdo tanto ah déjame platicarte cuando estaba yo chiquilla me pusieron la llanerita hidalguense porque yo cantaba este los por ejemplo el 15 de septiembre el 16 cantaba yo el 20 de noviembre o sea fiestas así que hacían en Pachuca en el centro del reloj no sé si conoces este Pachuca Hidalgo aún no algún día vamos a conocer un día se distingue mucho Pachuca porque en el centro tiene un reloj grande grande este y en los días festivos toca el himno nacional pero con las campanadas del reloj entonces oye bien bonito y entonces este enfrente hacían ponían un un templete y ahí cantaban pues ahí yo estaba la llanerita hidalguense y nunca faltaba y ahí me llevaban mi mamá me vestía de como de llanerita así como de norteña este así me vestía y yo iba y cantaba ahí entonces siempre decían no pues que la llanerita hidalguense y a mí me encantaba o sea que me que me que me invitaran y a veces por ejemplo un 15 de septiembre estuve ahí y después el señor gobernador en aquel entonces me vio cantar era Carlos Ramírez Guerrero en aquel entonces y le dijo a mi mamá que qué bonito cantaba que me llevara que me llevara a México que porque yo podía hacer algo porque yo tenía mucha aparte de que que le gustaba cómo cantaba le dijo a mi mamá que era yo muy graciosa que tenía yo ángel entonces porque a mí no me daba pena chavita no no yo me agarraba y yo cantaba y bailaba y no no o sea no fui una niña muy muy ahora sí que sinvergüenza porque estaba no me daba pena yo cantaba y qué canciones cantabas cantaba yo por ejemplo Lerradero cantaba ah es que mi mamá me enseñaba canciones de aquella época de Lola de Lucha Villa que las pues que estaban ahora sí que otras dos estrellotas como estrellotas grandotas Amalia Mendoza entonces este mi mamá era admiradora de estas grandes estrellas que ha dado México y entonces yo me sabía pues Curcu Paloma me sabía el hermosísimo Lucero me sabía o sea todas las canciones de ellas yo me las sabía porque mi mamá me decía y me las aprendía y este y pues yo creo que les gustaba a la gente porque yo teniendo cinco o seis años y yo cantaba las canciones con mucho sentimiento que como te puedes imaginar que esa edad yo iba a estar enamorada de nada sino que sentía yo mucho me posicionaba mucho en lo que cantaba y yo lloraba con esas canciones sobre todo las canciones de Amarga Navidad y puñalada trapera o sea de Amalia entonces me llamaba mucho la atención por eso a la gente porque como cantaba con mucho sentimiento pero también cantaba con mucha alegría canciones así alegres de Ambiente entonces ¿poron tu inspiración ellas tres? sí ellas tres fueron mi inspiración porque mi mamá era admiradora de ellas entonces tuve la oportunidad después de conocerlas de ahora sí compartir escenario con estas tres estrellas que para mí fueron mis maestras fueron mi mi motor para que ya a mí me encantara esta carrera ¿se enteraron ellas que ellas fueron tu inspiración? ¿se lo llegaste a decir? sí cómo no dígate que una vez con Lucha Villa fue a Pachuca Lucha Villa y cantó ahí en la plaza donde yo cantaba ahí en frente al reloj y entonces yo quería yo quería que pues saludaran a la señora y Eva iba a una caravana de la corona entonces estaba un autobús grande y ahí estaban pues todos salían y ahí cantaban en el escenario entonces yo me fui hasta mero adelante y otra vez me le perdía otra vez me le perdía a mi mamá y entonces Lucha Villa estaba dando unas fotos de esas postales chiquitas y las estaba dando entonces yo yo pues las que logré agarrar porque pues todos estaban más altos que yo pues agarraron y yo las que agarré como unas tres agarré y las pues no me las quitaron nada más me dejaron de una foto de la cintura para abajo de la señora porque estaba de cuerpo entero y yo lloro y lloro porque me quitaron mis fotos y se lo platiqué a la señora Lucha Villa digo ¿cómo ves señora? yo tenía como unos nueve años cuando sucedió esto de que me pisaron me pisotearon porque porque me quitaron las fotos nada más se me quedó de la cintura para abajo una foto de usted y cómo le dio risa me acuerdo que me dice ay Yolanda qué linda y me dio un abrazo y después me regaló una foto así grande bien bonita me imagino que se ha de haber sentido muy muy especial ella y más tú porque con tan solo nueve años y que una estrella de su calibre te haya prestado atención muy difícil ¿no? claro pero ya te estoy hablando que cuando yo le comenté yo ya era Yolanda del Río sí 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 pero me refiero al momento cuando le tocó la foto sí o sea en su momento sí sí este me dio mucha tristeza porque me me quitaron mis fotos pero ella ella cuando te digo yo le estaba comentando ella como que le dio mucho mucho gusto pero a la vez sentimiento me dio un abrazo me dijo miren nada más lo que ando yo haciendo con usted que ahí me la pisotearon porque siempre hablaba de usted la señora yo hable de tú señora yo soy la que le tengo que hablar a usted a usted de usted y dice no 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 dice me da mucho gusto que que le guste Yolanda la música mexicana con Lola también tuve una experiencia muy bonita con ella muy linda la señora también con Amalia Mendoza me invitó una vez a su casa este también me regaló una foto y un disco entonces digo tuve la dicha de de conocer a pues a las tres claro que todavía la señora Lucha vive todavía bendito Dios pero tuve la dicha de conocer a a las tres en persona y decirles lo mucho que yo les les admiro y que gracias a ellas eres la estrellota que eres oh mi chavita gracias pues gracias te dio fueron mi inspiración ellas que lindo que lindo y de verdad que pues que calibre de de personas que calibre de artistas pues como no ibas a salir tú igual tenías que pues mira regresamos un poquito a donde nos quedamos ya después de que vino esa primera grabación que siguió de ahí mira cuando grabé con este señor grabé una canción que se llamaba se llama con las manos en la masa una canción contestada y esa canción se la se la tocaron mucho a a a este señor Enrique Hernández el gallo tapatío así se llamaba artísticamente y gracias a esa grabación me escuchó el director de RCA Víctor Felipe Lindio Jiménez que fue mi director artístico pero este señor me escuchó había una estación de radio ahí en México bueno había como dos o tres pero había una estación que se llamaba la RH que pasaba mucho la canción de con las manos en la masa y este señor le gustó mi voz el color de mi voz y empezó a buscar que quién conocía a Yolanda del Río después te platico también cómo surgió el nombre de Yolanda del Río ok pero en esa ocasión este empezó a buscar y preguntaba aquí y allá hasta que alguien le dijo ella es de Pachuca sí pero ni vayas a verla ella es una señora y entonces entonces le dijo el señor Jiménez si yo no la quiero para concurso de Miss Universo dijo a mí me gusta mucho como canta pero no 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 sé como que yo no le creí ayer fue cuando me platicó él y él fue a Pachuca él no sabía ni dónde buscar sino que fue al mercado fíjate había un mercado ahí que se llama Benito Juárez y ahí empezó a preguntar ¿ustedes conocen a una muchacha que se llama Yolanda del Río? pues no pues que a mí me conocían como la llanerita no me conocían como Yolanda del Río entonces pues no pues me dice que es una señora pero pues que no está muy grande pero tampoco muy joven y entonces dijo no aquí nada más hay una muchachita que canta aquí dijo la llanerita hidaliense ay pues yo no sé si sea ella y después fue otra señora sí sí es ella porque acaba de grabar un disco creo que sí creo que sí creo que sí es ella y le dice un muchachito llévalo llévalo al señor el señor de la señora que le dijo que sí que era yo y le dijo ¿tú me puedes llevar donde vive? sí yo lo llevo pues hasta el cerro y ahí va ahí va el señor Felipe Jiménez fue y di unos toquidazos que casi tira la puerta entonces estaba ahí una prima hermana de mi mamá y a una señora y ella le abrió y le dice ¿usted es Yolanda del Río? porque pensaba que era yo grande me dijo mi tía no no dijo yo no soy Yolanda del Río dijo yo soy tía de Yolanda entonces ah entonces usted no es no y podría yo hablar con ella espéreme tantito ya fue y le dijo a mi mamá que alguien preguntaba por mí ya mi mamá salió y le dice yo quiero platicar con Yolanda del Río yo soy su mamá dice es que yo yo soy director artístico de R.C.A. Víctor yo la oí en un disco de de el gallo Tapatío y me gusta mucho su voz y yo quisiera que que ella grabara para la R.C.A. Víctor mi mamá casi se cae de emoción imagínate y Yolanda me llamó yo tenía entonces iba yo a cumplir 15 años wow y le habías dicho que eres una mujer una señora sí y cuando me dio el link yo dijo tú eres Yolanda del Río sí pero pero hasta me daba vueltas o sea él estaba yo paradita y él me dio vuelta dijo qué joven ¿cuántos años tienes? y le dijo mi mamá pues va a cumplir 15 años dijo no dijo me encanta dijo me gustaría que me diera la oportunidad de que esta muchacha grave para R.C.A. Víctor yo soy director artístico y ya le dijo mi mamá pues sabe qué señor pues eso era un jueves me acuerdo también de ese día un jueves y le dijo podemos hasta el lunes si yo estoy aquí a las 8 de la mañana el lunes y si chavita ahí estuvo a las 8 de la mañana el señor otros toquidazos ahí y este y y él nos llevó en su carro hasta la R.C.A. Víctor ahí en el DF ahí en la calle de Cuitlava cuando yo llegué a esa disquera ya tenía un contrato que decía Yolanda del Río Guau oye qué padre qué bonito y qué fabuloso este ¿cuál fue el primer disco? La Hija de Nadie Guau éxito sasazo ¿no? Es lo que yo digo Carta de presentación ¿verdad? ¿Perdón? Tu carta de presentación Sí definitivamente chavita es increíble que que este señor me mostró tanta fe sin conocerme y cuando me grabó me dijo fíjate cómo cómo sucedió de La Hija de Nadie quien llevó esa canción a la R.C.A. Víctor para hacer una audición fue Federico Villa Mira nada más pero no se llamaba La Hija de Nadie se llamaba La Culpa de los Padres Oh wow Entonces yo estaba ahí cuando Federico Villa andábamos buscando temas y ese día me citó el señor Jiménez y este y fuimos Entonces este ya cuando cuando llegó Federico Villa y que iba a hacer una audición yo estaba ahí con mi mamá y y me ya que terminó la audición me dijo al señor Jiménez ¿le gusta esa canción? Dije está muy bonita Y ya le dijo a Federico ¿ve? Dijo mira ¿de quién es la canción? Ya le dijo pues de Romualdo García Dijo ¿sabes qué? Me gusta mucho esta canción pero para voz de mujer Dice y yo te voy a dar una oportunidad a ti pero ponme de acuerdo con el compositor de esta canción porque a mí me interesa mucho esta canción para ella y ahí ahí fue cuando yo conocí a Federico Villa ¡Wow! Entonces este y sí efectivamente puso en contacto con el compositor y la canción pero fíjate como a como a los tres días para grabarla este me llama y me dice no se va a llamar la culpa de los padres se va a llamar la hija de nadie me dijo mi director y le voy a cambiar porque decía una copa con vino y veneno entre diez que bebían que bebían puro vino y él le puso una copa con vino y veneno por error criminal del destino o sea él le compuso ahí mi director entonces y así fue se grabó y fue el trancaso entonces ese y grabé la carta que hoy te escribo del otro era un sencillo primero de cuarenta y cinco revoluciones ¿no? sí entonces tuviste la fortuna de debutar con tu más grande éxito sí 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 bueno y lo que grabé con el señor ese pero pero pues yo no era exclusiva de discos Mozart nada más me pagó por esas canciones dos pero ya como artista exclusiva ya como artista exclusiva sí fue la hija de nadie wow y como llegó se me olvidó otra vez porque algunos dicen que era para Vicente Fernández que no era para ti ¿qué de cierto hay en eso? no 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 mira yo te voy a decir como yo grabé en la RCA Víctor también Juan Gabriel grabó en la RCA Víctor correcto él empezó antes que yo él entró en el 71 yo entré en el 72 entonces Juan pues también ya había pegado con no tengo dinero entonces yo estaba funcionando también con la hija de nadie porque la hija de nadie salió el 22 de febrero de 1972 y parece que Juan Gabriel sacó no sé si en julio o en agosto del 71 sacó no tengo dinero entonces la RCA Víctor este mandaba a sus artistas a promoción este a veces nos íbamos en camión a veces nos íbamos en tren entonces siempre íbamos era Juan Gabriel era Roberto Jordán los barranqueños las vecinas este quien más sola había un arcandante que se llamaba sola un elenco de RCA Víctor y yo ¿verdad? entonces ahí fue cuando yo tuve la dicha de convivir más con Juan Gabriel porque si lo conocí cuando yo conocí a Juan Gabriel yo ya había escuchado de él por la de no tengo dinero y este cuando lo conocí híjole se me hizo tan tan bonito tan tan jovencito porque también estaba muy jovencito yo creo que él había tenido unos 20 años o 21 años cuando yo lo conocí entonces este te digo íbamos y convivimos mucho entonces este una vez hizo la compañía una convención en en Arroyo fue allá en la Ciudad de México y venían de muchos países Charita como la RCA Víctor era una compañía internacional venían venían de Argentina de de Bolivia de Venezuela o sea de todo Centro y Sudamérica venía esa gente y también venían de Europa y también de Estados Unidos llevaban gente este este iban a esas convenciones y RCA Víctor presentaba a los artistas que más estaban funcionando entonces me tocó la suerte de ir y también a Juan Gabriel y Juan Gabriel siempre fue muy como muy bohemio después de que cantó y todos cantamos sacó su guitarra y empezó a cantar dijo estas son las canciones más nuevas que he hecho y empezó con la de ya no me vuelvo a enamorar totalmente para qué esa luego la de nos vemos mañana luego vino era era como unas este día cantó como unas siete canciones pero cuando empezó probablemente ya te has olvidado mi director y yo mira volteamos así y me hace el indio esa era buena esta canción y yo le dije que sí y yo le dije que sí estaba buena ya cuando ya terminó se acerca mi director y le dice Juanito ¿por qué no le das unas canciones esa Yola porque ya me conocía te digo ya habíamos ido en promociones y me decía Yolandísima así como me decía ya después me dijo ya después me dijo Yolanda de todos los ríos así me decía pero primero me decía Yolandísima porque me dijo claro te voy a mandar unas canciones me mandó once wow entre ellas se me olvidó otra vez el día que me acaricien lloraré la de no me vuelvo a enamorar nos vemos mañana este bueno total fueron once canciones y las once se las grabé pero no en un disco sino como en tres discos le grabé las once canciones ¿qué significado tiene para ti que varios han grabado esta canción entre ellos tres grandes tú él y José Luis Gascón sin embargo el éxito más grande es tuyo fíjate que gracias a Dios y Chavita salió primero conmigo y este el otro bueno estuvimos platicando una vez Juan Gabriel y yo respecto a eso yo le decía a él de cariño amor o corazón le decía oye amor ¿por qué me tocó a mí esa canción? me dijo es que yo vi las señas que ustedes se hicieron dice el lindo y tú bien observador Juan siempre fue así y me dijo yo vi que te gustó la canción me dijo y es lo más nuevo que yo hice en ese momento por eso te digo que no es cierto que era directamente para Vicente no sino que me tocó a mí la dicha la suerte porque Dios quiso yo digo que es una obra de Dios el hecho que yo le pedía con tanto fervor que me ayudara a triunfar entonces esa canción salió conmigo a los seis meses de que salió conmigo salió con él pero ya estaba mi versión ya estaba por todos lados entonces me da mucho gusto porque las últimas veces que actuamos juntos porque me invitó al auditorio nacional en México y me invitó a Pachuca mi tierra ahorita te platico de eso en el auditorio nacional él dijo que era un éxito grande y que la creadora de esa canción era Yolanda del Río si yo yo escuché varias veces que él te reconocía que el éxito era tu sino de él en cuestión me dice fíjate que esto da margen a que te platique esto me invitó en el 2015 a mi tierra a Pachuca él iba a estar en el palenque de Pachuca y yo estaba en Colombia y me mandó un correo me dice amor voy a estar en tu en tu en tu ¿cómo me dijo? voy a estar en tu ay ahorita ya se me fue bueno voy a estar en tu tierra pero pero él me dijo algo muy particular a ver si me acuerdo y me dijo este en tu terruño en tu terruño se voy a estar en tu terruño me dijo ¿quieres venir a cantar conmigo? ¡Uf! le digo mira le digo ¡claro! amor o sea yo le contesté que sí le digo mira ahorita ando en Colombia ¿cuándo vas a estar en Pachuca? me dijo voy a estar el 18 y 19 parece que era de octubre y le dije claro yo con gusto voy yo llego esto esto me dijo como una semana antes me dijo de que iba a estar allá en Pachuca entonces le dije claro yo llego el lunes estoy ahí y era un no me recuerdo si era viernes y sábado o jueves y viernes y como yo llegué el lunes me dijo vente a Cancún y de ahí nos vamos en mi avión a Pachuca le dije amor yo tengo que ir yo tengo que ir a México porque voy a a cambiar la maleta que traigo dije no te preocupes yo te llego allá en Pachuca y así fue pero ¿sabes para qué me invitó? me hizo un homenaje wow me hizo un homenaje ¿qué significado tuvo para ti que bueno con todo respeto lo digo para mí el más grande compositor de México y probablemente de Latinoamérica te haya dado ese reconocimiento y aparte las palabras que mencionaba cuando hablaba de ti con una con un cariño con un afecto con un reconocimiento que se desbordaba en halagos para ti ¿qué significado tuvo para ti todo eso? mira nos identificamos mucho él y yo lloramos muchas veces porque también él venía sufrió mucho sí él también venía de una cuna muy humilde y siempre me dijo que había mucha similitud en las vidas de ambos que yo soy bien chillona yo me acuerdo y yo soy muy sensible me dijo es que es amor me dijo tú y yo somos muy parecidas nuestras vidas dice porque no ha sido fácil nos han rechazado muchas veces porque yo le platicaba que a mí me rechazaron en discos que me rechazaron este discos Capital entonces me decía uff si a mí me rechazaron casi en todo entonces llorábamos y siempre como que él me vio como como la hermana chica pues la 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 una hermanita para él y yo lo quería mucho es lo mismo entonces él me dijo me dijo quiero que que vengas conmigo a cantar allá pachuca y y fíjate me me dijo ¿sabes qué amor? este yo yo salgo y luego te llamo ok entonces empezó a cantar y me compuso una canción wow que mi esposo lo tiene grabado pero eso ha sido muy muy íntimo para nosotros pero hay una frase que dice dicen que se me olvidó otra vez dicen que es un éxito mío será será mía la canción pero el éxito es de Yolanda del río qué hermoso casi casi me caigo no no hombre yo estaba tan emocionada esa 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 vez en el palenque pero yo no me quedé tranquila yo le contesté le puse con la la música se me olvidó otra vez le puse mi querido Juan Gabriel te doy la bienvenida a mi tierra natal mi pachuca querida ya te imaginarás todos mis paisanos cállate y ya seguí cantando se me olvidó otra vez qué lindo y después me dijo oye no te sabía que mira que también eres compositora le dije no pues es que tú me dejaste ahora sí que bien impresionada de esa canción que me hizo qué lindo ahora platícanos cómo dejaste a los humildes sin baterista cómo te robaste a los humildes cómo se conocieron este cómo cómo se conocieron cómo cómo empezó la relación platícanos de eso fíjate que es increíble que que en todo tenga que ver la hija de nadie a poco porque la película que la primera película que yo hice con el señor Arnulfo Delgado que también yo le le insistí mucho para que porque él era él era este empresario de de artistas caravanas pero productor no era entonces yo yo tanto le insistí en que en que pues hiciera la hija de nadie le dije si yo tuviera dinero yo lo haría pero pues como no tengo dinero usted si tiene esa esa facilidad usted usted si tiene dinero para poder invertir esa película va a pegar señor Delgado digo ya pegó la canción va a pegar la película y y gracias a Dios pues si lo convencí después de que me habían rechazado ahí una compañía ya que que me querían dar primero un tercer tercer papel ahí y que también yo salí de ahí toda apachurrada todo y fue cuando le dije ¿por qué no hace usted este la la hija de nadie? y me dijo una vez búsquese quien el que le haga el argumento ya lo tengo ya lo tengo no no pues si yo iba a ver con una señora y le dije mire yo quiero yo ya tenía ya la una sinopsis wow de lo que iba a ser entonces este y cuando grabamos la filmamos la película de la hija de nadie me dice el gordo voy a meter a un grupo dijo voy a meter a un grupo que está pegando mucho se llaman los humildes y yo me quedé como unos dos semanas antes de que eso me dijera yo en las noches ahí en tu casa tenía yo un audífono y ponía yo las estaciones donde donde me tocaban y andaba de una estación a otra y otra y en una de estas estaciones que me tocaban ahí la LZ también escuche no llores prietita linda yo dije que bonito canta que bonito que bonito canta o sea el que estaba cantando en este caso José Luis mi cuñado pero yo ni por acá que yo iba a pertenecer a la familia Ayala entonces me gustaba que los humildes y que los humildes cuando me dijo el gordo que los humildes dije wow ese es el grupo yo lo he oído yo lo he oído ellos van a estar en la película no chavita el día que los conocí fue en Tijuana ahí nos estábamos quedando porque varias escenas se hicieron ahí en Tijuana en un hotel Palacio Azteca ahí en Tijuana y cuando los conocí Juan Manuel era era bien tímido ¿a poco? uff sí nada más observaba pero bien tímido Pepe no Pepe ay ay ¿cómo estás? ¿sí? sí todo y este y y Poncho pues también serio pero Juan Manuel como cohibido como y entonces a mí me gustó cuando ya terminamos ah pero ya en las en las filmaciones él también se acercaba cuando yo terminaba de filmar y platicaba conmigo dentro de su eh cohibido lo que tú quieras pero se acercaba entonces pero no pasó una vez a vez sino que ya cuando ya hicimos el doblaje había una escena donde donde salían ellos pero el zoom era a la cara de Juan Manuel y yo por estar mirándolo me decían ya Yolanda porque yo hablaba entre ¿cómo se dice? entre la escena donde hacían el zoom de él entonces me decía Tito Novaro el director de la película Yolanda ya ya se me hace que te guste este muchacho le digo oiga ¿y cómo se llama? dice se llama Juan Manuel y es el único soltero del grupo dije oh qué interesante qué interesante decía yo y ahí surgió qué bueno qué bueno ahí surgió el conecte y nos hicimos amigos me invitaron a su casa conocí a sus papás yo llevaba a mi mamá porque mi mamá nunca se me despegaba y este y ahí tuve la oportunidad luego ellos fueron a México me llamó por teléfono una amistad surgió y después ya ya me dijo que pues que yo le gustaba y que sí quería ser su logia qué bien qué bien ¿cuántos años ya de matrimonio? 41 41 años ¿cuántos hijos? dos dos hijos dos hijos y cuatro nietos wow qué lindo qué lindo cuatro varoncitos cuatro nietos siempre porque a ustedes se les mira siempre con tanta felicidad derrochan felicidad mira chavitas sí me siento una mujer plena una mujer feliz este como todo matrimonio tenemos problemas porque mentiría yo en decir que 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 nunca porque además es lo que se le espera imagínate mis canciones y que las camas separadas y que hoy te toca dormir en el suelo y que las maletas en la puerta pues ya sabe lo que se le espera porque me dijo que no quiere experimentar ¿no? por las buenas más grande por las buenas no pero como todo matrimonio pero yo digo que cuando hay amor todo se perdona todo todo se olvida te digo cuando llegamos a tener algún problema lo que hacemos es darnos una tregua porque sobre todo lo que uno desea es de que los hijos nunca se den cuenta que vivan su niñez contentos felices y mi mamá siempre me dijo yo no quiero hijas divorciadas wow ustedes fíjense muy bien a quien van a escoger como matrimonio como esposo en su matrimonio me decía yo nada más les pido porque fuimos nada más dos mujeres y dos hombres y dijo este que no sean drogadictos que no sean borrachos sean unos hombres aunque sean humildes pero que sean responsables y yo siempre pensaba en eso o sea yo no quiero que sufran porque los que más van a sufrir son los hijos cuando una pareja se divorci y yo ¿a qué se dedican tus hijos? mira Juan Manuel el Mayor es nutriólogo y a Adriel le ha gustado la música también Adriel Adriel él ahorita está trabajando en una compañía de aviación pero a él le gusta la música lo metimos a estudiar música desde chico él te toca te toca el piano te toca la batería el bajo la guitarra o sea tiene muy muy bueno oído mi hijo bueno pues heredó heredó qué bien no pues de los dos tenía que de los dos grandes pues no tenía que por fuerza tenía que salir algo muy bueno sí gracias a Dios tengo unos hijos muy buenos te digo tengo ahorita con mis nietos que son mi adoración bien decía mi madre ya que tú tengas un nieto porque ella lloraba cuando yo ella vivía en México entonces cuando lloraba a mis hijos cuando yo me regresaba acá a Estados Unidos ella lloraba mucho porque pues me traía yo a los niños o sea un día cuando ¿para qué lloras? le decía yo no mami el día que tú tengas a tus nietos y se los lleven es cuando vas a llorar y sí cate que sí una adoración son algo increíble este es también otro de los regalos hermosos que Dios nos da esa experiencia es divina muy bonito totalmente de acuerdo contigo bueno pues te queremos agradecer en el alma en el corazón este pues este tiempito tan hermoso que pasamos porque esa es la idea este conocerte al ser humano porque pues la estrella pues todo el mundo la conoce todo el mundo sabe todo de ti pero queríamos conocer tu vida queríamos saber de tu niñez queríamos saber de esos sacrificios que pues forjaron esa gran mujer esa gran carrera y pues que nos dieron a esta gran estrella que tenemos muchas gracias Charita que me diste la oportunidad de compartir algo de mi vida de mis principios de mi vida privada como mujer casada pero si quiero decirles a todo a todo el público que si se puede lograr cuando uno lo hace con el el deseo el cariño la perseverancia es muy importante en esto mira yo una prinolita y yo ya ya estaba yo definido lo que yo quería hacer lo que a mi me gustaba entonces no pierdan la fe échenle muchas ganas prepárense gracias a Dios tuve yo a un lado a mi madre que es la que me orientó después tuve la oportunidad de tomar algunas clases con una maestra de canto pero mis principios mi madre las bases mi madre me las dio entonces prepárense mucho échenle muchas ganas si se puede en la vida cuando uno desea algo y lo lo persigues si se logra Chavita claro que si y ahí está la muestra gracias a Dios gracias a Dios te lo agradezco mucho esta este ratito esta entrevista que está fuera de serie porque no es la entrevista usualmente que hacemos que cuantos discos tienes que cuando grabaste o que esto es algo muy bonito más íntimo y te lo agradezco mucho gracias gracias a Juan Manuel dile que un fuerte abrazo y pues para ti lo mismo y una vez más les agradezco en el alma la ayuda el cariño mutuo que nos tenemos por años y esperamos en Dios por años trabajando juntos Dios te bendiga muchísimas gracias gracias a ti Chavita muchas bendiciones para ti toda tu familia y todo el público que nos está mirando muchas bendiciones y lo mejor para ustedes síganse cuidando porque todavía nos queda largo esta pandemia que Dios me los bendiga gracias gracias